Muy buenas a todos, estamos en el descanso que se ha realizado para la cena en este World Poker Tour National Series de Marbella. Como podéis ver estamos en la zona de la mesa televisada o de lo que será la mesa televisada, que ahora mismo se va a abrir para una de las dos mesas que están en juego. Y estamos con Raúl González Baena, habitual del casino de Marbella y regular de todos los torneos que aquí se celebran. ¿Qué tal Raúl? Pues bien, luchando. Llevo remando desde que quedamos aproximadamente 70 jugadores. Nunca he tenido un stack saludable, pero bueno, me muevo bastante bien short stack y tengo buenas sensaciones. Ahora mismo estoy con la mitad de los puntos de la media, unos 250.000 aproximadamente, pero bueno, yo creo que tengo buenas sensaciones. La mesa me estoy encontrando bastante cómodo y creo que tengo mis opciones de llegar a la mesa final. Coméntanos un poco tu progresión en este World Poker Tour, más o menos cómo te ha ido durante los días 1, 2 y hoy día 3. Pues el día 1 empecé runeando bastante bien, una mesa al principio complicada. Tenía a Johnny CTT a mi izquierda y a Leo Marguet, que en principio iba a ser complicado, pero me encontré bastante bien, subí y en el segundo nivel estaba en 60.000 aproximadamente. Cuando me podía haber puesto en 100.000, cuando la media estaba en 30.000 perdí reyes contra reyes y a partir de ahí nunca he conseguido estar por encima de la media. He ido remando todo el torneo por debajo de la media, me dio bastante bien el timing del torneo, he sabido cuándo apretar y bueno, por debajo de la media siempre, pero quedamos 13. Estar aquí es un premio ya, ¿no? Sí, ha sido una pasada el torneo, he aprendido mucho, hay muy buenos jugadores en las mesas y la estructura es una pasada, quizás el mejor torneo que he jugado y muy parecido a la estructura del antiguo torneo Fultil y he disfrutado muchísimo, me lo he pasado como un guarro en un charco. Bueno, nos han comentado que eres un habitual del casino de Marbella, que eres regular de los torneos que aquí se celebran, coméntanos un poco sobre las excelencias de este casino, porque nosotros estamos viendo que tiene una poker room bastante buena y que la gente que aquí trabaja se vuelca con el poker, coméntanos un poco en este sentido. Bueno, pues soy regular de este casino hace ya muchos años, 5 o 6 años, y lo he jugado casi todos los torneos en vivo que han hecho aquí, lo he jugado casi todo. Te tratan como, yo me siento aquí como en casa, es como ya es como una familia para mí, y la verdad que para mí como el casino Marbella no hay ninguno, me siento como en casa. Bueno, esperemos dentro de un ratito, que no se haga muy largo, pero verte sentado en una de estas sillas, que mañana puedas venir aquí al casino, pero para disputar esta mesa final, y bueno, darte la enhorabuena por haber llegado a ITM, y muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias a ustedes, ha sido un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!